Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Daniel López Carpeta, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión para el curso Sistema Dinámico voy a realizar la interpretación en el software de Simuline del sistema de la función de transferencia obtenida. Entonces para ello estoy trabajando con la versión online. Ahora tenemos acá nuestra función de transferencia, tenemos nuestro diagrama de bloques y lo que vamos a hacer es interpretarla por medio del osciloscopio. Tenemos un tiempo de 3000 segundos y para ello lo que vamos a hacer, esta es una amplitud, para ello lo que vamos a hacer es simularla, abrir nuestro osciloscopio y podemos ver que efectivamente el sistema se hace estable entre los 500 y 1000 segundos, que es la amplitud que hemos trabajado para este ejercicio. como podemos ver el sistema es estable y acá tenemos lo que es como tal nuestra función de transferencia que tenemos que es 1 sobre 61 S cuadrado más 3417 sobre 7 S cuadrado más 15 sobre 7 tenemos como tal la función de transferencia en orden que es S cuadrado, S y solita ahora bien, como ya tenemos la función de transferencia lo que hacemos acá en nuestro documento Word pues sencillamente es realizar el análisis definimos que es estable y dejamos las evidencias como tal en el documento muchas gracias 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 gracias